Número 3 Número 3 Next to ¿Qué significa next to? Al lado de, ¿sí? Al costado Por ejemplo, aquí Por ejemplo, acá The cat is The cat is El gato está, ¿no? Next to the basket Al costado de la cesta Al lado de la cesta Next to, chicos, significa al lado o al costado ¿Sí? Entonces The cat is Next to The basket El gato está al lado de, al costado de la cesta Veamos acá Between ¿Qué significa between? Entre Por ejemplo Por ejemplo, tenemos acá The cat, el gato Is between ¿No? Está entre The basket And the chair Este gatito No, the cat El gato está entre la cesta Y la silla ¿Sí? Vamos a escribir The cat is Between The cat is between The basket And the chair El gato está entre La cesta Y la silla Entonces Hemos hecho un pequeño repaso ¿Sí? De las preposiciones Thank you Muchas gracias ¿Me No 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 No